Bienvenidos a la serie de Mercurio. ¿Qué es Mercurio en la carta natal? Recordemos un poco todos los otros planetas como para ubicarnos dentro de este sistema de la astrología. El Sol era nuestra individualidad, la Luna era nuestras emociones, nuestra mente emocional. Teníamos también a Júpiter que es nuestro destino, digamos, los dones que se nos dieron y a los que tenemos que cultivar en nosotros. Saturno eran las restricciones. Mercurio acá nos habla de el coco, de nuestra mente cognitiva, de cómo nos comunicamos con los demás. Y también con nosotros mismos cuál es esa voz interna que va moldeando toda nuestra realidad alrededor de nosotros. Es el regente de los signos Géminis y Virgo que son planetas muy mentales. Entonces hablan sobre todo de las ideas, de la comunicación, del intercambio de información y también la forma en que nosotros absorbemos la información. Entonces nos dice también cómo escribimos, cómo hablamos, cómo discutimos, cómo aprendemos. Todos esos temas tratan Mercurio. Mercurio en Sagitario. Bueno, como todos los signos de fuego, el tacto o la diplomacia, como vimos en los Libra, no les importa mucho. Lo que más les importa a esta gente es la verdad. Y esa verdad depende obviamente mucho de los otros planetas. O sea, qué verdad, de qué verdad estamos hablando. Pero lo cierto es que resienten un poco demasiada diplomacia. Prefieren las palabras, la cruda verdad, digamos. Y no va a ser más cierto que en este signo. O sea, acá la frase, la cruda verdad es este signo. O sea, esta posición Mercurio en Sagitario. Nos abre una persona que prefiere ante todo ser franca. Y eso a detrimento de lo que puedan sentir las otras personas, de cómo se siente o de lo que quisiera conservar de su diplomacia. Digamos, no importa. No importan esas cosas. Lo que importa es la verdad. Y la verdad, una palabrita peligrosa también. Porque la verdad es verdad para alguien. Verdad, en este caso, para Mercurio en Sagitario y lo que ellos ven como la verdad. Me refiero a que no se van a callar lo que ellos piensan que las cosas son. Y no vas a encontrar respuesta más franca que aquí. La diferencia crucial con Mercurio en Aries es que Mercurio en Aries a veces incluso dice cosas que no piensa realmente con tal de seguir el debate. De generar un conflicto porque les gusta ese debate y creen que a partir de ese debate se va a encontrar más profundamente una verdad. Esta posición de Mercurio en Sagitario va con una cuestión más generalizada de lo que ellos creen como una verdad. Una visión más panorámica de la verdad. Y lo van a entender así psicológicamente también. Son personas que tienden a ver las cosas no por detalles, sino tratando de ver lo global en una situación. Y de tomar todos los aspectos a considerar, pero desde un lugar más general. Nos habla más de una filosofía. Es la posición también de la filosofía. Mercurio en Sagitario nos habla de articular en palabras las ideas, las ideas generales del mundo. Nos habla de las leyes físicas. Todas esas cosas están respectadas, están regidas por esta posición. Mercurio acá se encuentra en caída. Se dice porque su posición natal es Géminis. Su posición de domicilio, perdón, es de Géminis y de Virgo. Pero es una posición fuerte, digamos. Una de sus posiciones más fuertes es Mercurio en Géminis. Acá en su opuesto nos habla de una gran dilocuencia de las palabras y una desidia contra el detalle. Son personas que no les gusta la cosita, por ejemplo, la informacióncita, el detallito acá. Es como... Son personas que no les importa el dato. No les importa el dato, no les importa el número, no les importa la exactitud del dato. Lo que les importa es la ley general. Y por eso acá Mercurio está en un lugar incómodo, yo diría. Porque a Mercurio le gustan más las cosas concretitas. Las cosas concretitas, las cosas chiquititas, el detalle, la palabra justa, la información, pero más estandarizada y perfectita. Pero en lo perfectito sienten que es voluble esta gente. Entonces tienden a ver las cosas de una manera que como un poco desapegada o alejada del detalle. Alejada también de la vida cotidiana. Y por eso remarco un poco lo de la filosofía y lo de las leyes generales de la humanidad, leyes generales de la sociedad, de cómo manejarse. Nos habla de una persona muy reflexiva, muy también inteligente. Pero su inteligencia está enfocada a abstraer cosas. No a inferir, quiere decir no a aplicar leyes como lo haría Libra o revisar las cositas de... Vieron que tenemos la ley que alguien la hizo, ¿no? Y los Mercurio en Géminis, por ejemplo, son los que buscan el detallito de la ley para ver cómo usarlo en un juicio. Los Mercurio en Sagitario hacen lo opuesto, son los que crean esas leyes. Son los que buscan abstraer de la realidad algo concreto. Es muy muy interesante porque Júpiter y Mercurio, que son Mercurios de la comunicación, de la información. Y Júpiter de la expansión, ¿no? Es como que la expansión de la información. O la información de una forma general. Y esta es la posición de los científicos, de los filósofos, de los gurús, de la gente que comunica a muchos y sobre leyes generales. Trata de guiar a los otros desde una posición de sabiduría también. Pero recordemos que nos habla de Mercurio, nos habla de las formas y no del contenido. Eso es muy importante diferenciar, por ejemplo, con Marte. Marte sí nos hablaba de las intenciones y la acción. Acá en Mercurio en Sagitario, su forma de comunicarse va a ser en general, sin tener en cuenta tanto los detalles. Y como una perspectiva también, es como que se ponen los lentes de Mercurio en Sagitario. Son como un poco borrosos porque desdibujan las fronteras de la exactitud, beneficiando a cosas que los detallistas no ven. Son esas cosas grandiosas que unifican más que separar. Por eso esta posición también puede usarse para personas altos cargos de política o que manejan grandes instituciones sociales o políticas. Pueden ser ONGs, pueden ser presidentes, pueden ser incluso directores de empresa. Son personas que están en el ámbito de las ideas, más que de... También de la ejecución, no digo que no, no porque las ideas necesitan tener su ejecución. Pero más bien estas personas tienden a delegar. Es la ejecución. O sea, ¿cómo se hace esto? Los lineamientos manejan ellos y luego bajan hasta posiciones más terráqueas. ¿Sí? Mercurio en Tauro, Mercurio en Virgo, Mercurio en Capricornio. Que un poco traducen toda esa cosa a la vida real. A los discursos propiamente dichos, a las acciones propiamente dichas, a las utilidades. Porque a veces este tipo de personas lo que hace es la ley universal. Lo que hacen otros Mercurios es cómo se aplica esa ley universal. Yo la figura que más me imagino en este momento es la de Newton, la de Einstein, la de cualquier físico, cualquier químico, cualquier biólogo, a Darwin. Es la vista de la evolución. Es como, para tener la idea de la evolución, uno hay que alejarse un montón. Él miró todos los detalles de Kade, o sea, de las especies que tenían las y las lápagos. Y vio todos esos detalles, no es que los sacó, pero sí los tuvo que difuminar un poco y alejarse, desprenderse, desapegarse, para ver una visión más general del mundo, una visión globalizadora, que permitiera generar esa ley de evolución, que permitiera dar entendimiento de todo ese sistema. Para eso, eso requiere un alejamiento, requiere un desapego. Lo mismo en Newton, cuando descubrió la gravitación universal, básicamente estaba diciendo que lo mismo aplicaba tanto para la manzana que caía, como para la luna que daba vueltas alrededor de la Tierra. La ley es la misma, y eso es lo muy muy interesante. Tuvo que alejarse y decir, me alejo de la Tierra, no estoy apegado. La luna, la Tierra, todo el cosmos está regido por unas mismas leyes. Eso, esa concientización, ese método, es muy jupiteriano, es muy de esta posición, ¿no? Recordemos, Sagitario está regido por el planeta Júpiter, y en este nos habla de la globalización de las ideas, y no en el sentido que parece, no en el de generalizar, o sea, que todos sepan algo, porque eso es globalización también, se le llama globalización, sino a, al contrario, a traer de todo una amiguita que nos hable de una noción más general. Bueno, a esta gente le cuesta mucho aceptar la hipocresía, y le cuesta mucho aceptar los lugares donde hay que manejarse con demasiada recato y demasiada diplomacia. Se exasperan mucho ante la falsedad y ante la máscara. Lo digo esto porque hay signos que naturalmente van a ser, digamos, van a tener un doble discurso. Una cosa es lo que van a decir, y otra cosa es lo que van a pensar o sentir. Y en absoluto estoy diciendo que eso esté mal, eso es una cosa muy humana. Una cosa es lo que se dice o lo que se puede decir en mi trabajo, otra cosa es lo que pienso yo de mi superior o de mi jefe o de mi compañero de trabajo. Una cosa es lo que pienso, otra cosa es lo que puedo decir, y otra cosa es cómo digo eso. Y al Mercurio Sagitario le cuesta, le cuesta esa barrera, le cuesta que existen esas barreras, y poco reniega esa barrera. Dicen, ¿para qué? No la comprenden del todo. También me recuerda la figura de Newton, no sé qué posición de Mercurio tendrá, pero Newton era una persona muy parca, digamos. Era una persona que le importaba muy poco la diplomacia. O sea, nos decía así, Tuku tuvo muchas enemistades también. No digo que estas personas tengan demasiadas enemistades, pero sí, lo cierto es que al importarle tampoco la política del momento o, digamos, lo social del momento, eso es lo más correcto de decir, que tienden a ser varias, tienden a ser personas que se individualizan mucho. Es como el científico aislado en su, o el filósofo, o el gurú, tiende a aislarse por su propia posición. Al alejarse, para ver más panorámicamente, tiende a alejarse de la cotidianidad. Sin embargo, también puede ser al revés, porque los Mercurio en Sagitario, o sea, hay dos opciones de Mercurio en Sagitario. Está el alma de la fiesta o el ermitaño. Un poco porque depende cómo apliquen esa verdad y cómo la pinten. La naturaleza Sagitariana es, Júpiter es una naturaleza jovial, es una naturaleza risueña, de la risa y de la buena onda y todo eso. El tema es que algunos lugares requieren del tacto y algunos lugares no. En los lugares donde se requiera mucho tacto y mucha política y mucho falseo, digamos, de cosas, esta persona se va a encontrar incómoda. Sin embargo, en los grupos de amigos, la verdad tiende a gustar, tiende a caer bien. Si es pintada bien y si es mezclada con un poco de humor. También humor donde uno mismo dice las verdades propias, sean malas, sean buenas, tiende a caer bien. Esta es una tendencia. Lo que Sagitario va a querer siempre es sacar lo superfluo y sacar las tonteras y decir las cosas tal cual son. Eso nos puede, depende de cómo se haga, depende de la habilidad que tengan estas personas para engasar con el humor de las otras personas porque esa es su mejor arma, el humor. La verdad, si tiene que decirse, tiene que decirse con un poco de humor, con un poco de cinismo también. Porque con un cinismo ácido que hace que todo el mundo se ría porque la verdad es así, es cruda. Cruda es algo que es difícil de tragar, entonces hay que acompañarlo de algo. Y dependiendo cuán buenos sean haciendo ese trabajo de un poco endulzar, eso va a ser que... Endulzar no significa ocultar, ¿no? Estas personas nunca van a ocultar, la verdad. Si les preguntas, esta persona te va a decir la posta. Te va a decir, mira, las cosas son así. Te lo va a decir de una manera quizá más dulce, menos dulce, pero nunca te va a mentir. Lo que más destaca en estas personas es la libertad de expresión y una función mental de decir... Bueno, esta persona, por ejemplo, Darwin, por supuesto, dijo la verdad en un momento donde la verdad científica era perseguida. Para que vean que ante todo lo que interesa es llegar a... No sé cuántas veces he dicho verdad en este video. Todavía me voy a poner un contador así de la palabra verdad. Lo bueno de estas personas es que están confiadas en... Y a veces demasiado confiadas en esa noción que tienen de la conclusión a la que han llegado. Verdad a la que han arribado. De esa ley que han conseguido dilucidar del mundo. Y que luego de que logran generar esa ley resulta muy... O sea, todo lo que está alrededor tiende a verse como una expresión de esa ley. Que un poco tiene su parte buena y su parte mala, como todo. A veces piensan que todo está atado, esa visión. Y les cuesta ver los detalles que van en contra de la ley que han elegido. Y un poco no concuerda. Eso va porque las leyes van en contra de las excepciones. Yo cuidaría mucho de ver todo así a través de esos lentes generales. Y en Mercurio, en Sagitario, mi consejo para vos es un poco cuidar el tacto. Cuidar el tacto. Una cosa es la sinceridad. Y otra cosa es el trato. Las formas. Yo sé que las formas a vos te dan un poco de fiaca. Te dan paja, básicamente. Te da fiaca tener que endulzar las cosas a la gente. La verdad es la verdad. Y hay que... Tiene que ser dicha. Un poco ese es el mantra de esta posición. Pero recordá que no todas las personas están tan dispuestas a ver ese espejo. Porque es un espejo. Nos muestra, la verdad, es como mirarnos en nuestro propio reflejo emocional y de nuestras acciones. Y no todos estamos o están dispuestos a mirar ese reflejo que vos estás imponiendo en los demás. Lo que sí te digo es que te va a abrir muchas puertas esta energía. Y te va a dar mucha suerte para encontrar esas leyes generales. A pesar de la contra de las cositas pequeñas o de las fallas pequeñas. Vas a tener mucha suerte para encontrar ese camino. Yo te diría que aprendas de tu opuesto complementario, Mercurio en Géminis. Que del detalle. De que tengas cuidado con los detalles en lo social y también en las ideas. Tal vez te sirva. Bueno, Mercurio en Sagitario. Espero que te haya gustado mucho este video. Si te gustó, dale me gusta por favor. Suscríbete a este canal si te gusta el contenido que subo. Dale a la campanita y hasta la próxima.